Porque en una cámara análoga o manual, uno puede decirle a la cámara que punto de la imagen enfocar. Entonces puedo enfocar el primer plano, puedo enfocar el segundo plano, puedo enfocar el fondo. Que es lo que se llama punto autoenfoque, que son los que traen las cámaras ya más profesionales. Entonces uno cuadra el punto autoenfoque que quiere y ahí es donde le sale enfocada la imagen. También hay que tener en cuenta que si se deja un objeto en primer plano y se desenfoca el fondo, el primer plano es lo que va a llamar la atención. Lo que se desenfoque es lo que menos llama la atención. La ley de los tercios es que se divide la imagen en tres cosas, tanto verticales como horizontales. Entonces esa cuadrícula ayuda a distribuir los elementos de manera tal que quede uniforme. en la, pues en el cuadro, pues en el 4x3. Entonces como quedan tres, tres columnas y tres, tres renglones. Lo que se hace es que se acomodan los objetos, se acomodan los elementos de la imagen pues, de forma que quede en la armónica. La fotografía no es una cosa de seguir unas reglas al pie de la letra, porque las reglas se pueden seguir pero nunca se puede conseguir una buena foto. La fotografía es de aprender a mirar, de aprender a ver. Lo importante es ver lo que pasa a nuestro alrededor, que realmente a nuestro alrededor pasan muchas cosas que generalmente pasan desapercibidas. de la muerte con ella, no quiero vivir si no está.